Muchas veces una persona no puede jugar los videojuegos que salen en su momento, sus razones son válidas para algunas personas, pero para otras no tanto. Yo personalmente no podía jugarlas, ya que mi PC era muy vieja, se me laggeaba incluso con I wanna be the guy, y eso no es malo, la verdad no es malo, incluso es hasta válido, pero si quizá hay algo malo en todo esto, es que nunca uno juega ese videojuego que tanto quiso jugarlo, es mejor una vez jugarlo, que arrepentirse y decir ¿por qué no lo jugué? Por eso creé esta nueva sección exclusivamente para mi sitio web, porque tengo una PC lo suficientemente potente para jugar esos juegos que siempre quise jugar y nunca pude en su momento, porque todos merecemos jugar ese gran juego del que todos hablan, todos queremos probar aquel gran juego tan aclamado, porque finalmente jugaremos. Esta sección solamente va a estar disponible en la página web, porque YouTube últimamente me ha estado molestando mucho con algunos videos, y no me los ha borrado, pero yo por alguna razón pienso que ya es cuestión de tiempo de que lo hagan, espero comprendan mi posición y por favor espero que visiten la página web. No quiero hacerlo, créanme que no quiero hacerlo, pero YouTube me está obligando la verdad. Pueden comentar en el lugar en el que deseen, ya sea en el sitio web o en el canal de YouTube, o incluso en ambos, pero espero la verdad que hagan el comentario, no quisiera que obligarlos vaya, porque un comentario pues es algo de cada quien, es algo que se decide hacer, pero para mí sería un honor muy grande la verdad que me comentaran. ¡Suscríbete al canal!